Música Hola a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Estamos en otro nuevo videito Y estamos en Skyworks, me acordé que esta es la cuenta secundaria Porque saben que todavía no puedo entrar a ACAR Y bueno, no pues Toda esta semana he estado muy atareado Incluso el día, esto lo estoy grabando el día sábado Se subirá el domingo Y el día viernes no pude entrarles un video La verdad, me lamento muchísimo yo Pero bueno Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay A ver, como lo hacemos Como lo hacemos contigo Mira, mira, toma Tú de primero para abajo Es que no puedo Es que no Toma, anda Anda y anda Venga, hasta luego Y no sé qué hacer Te juro No sé qué hacer Estoy Aquí, aquí Estoy Mordísimo Pero bueno Venga, venga Venga, venga Hombre, pero tú, 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 tú Vuela Pero Y no vuela En serio Y no vuela Ay, amigo mío Y bueno chicos Estamos aquí en la segunda partida Pero como os digo Se ha estado muy atareado El día viernes no pude traerle ni siquiera un videito al canal La verdad lo lamento muchísimo Pero, 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 pero Ahorita estoy Haciendo todo esto Y la verdad pues No sé si me salgan buenas partidas o malas chicos Pero necesito tener los videos y todo Entonces Disculparme las molestias Pero Bueno Las tareas que tengo la verdad son bastantes No puedo nombrarlas Ya que son más asuntos personales La que sí puedo decir es que Me sancionaron en el colegio Vale Estoy sancionado Un par de días Hombre, buenas tardes Sí, buenas, buenas, buenas Muchísimas gracias Entonces Por esa sanción De par de días Pues la verdad Es donde me 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 matan Literalmente Ahí es donde yo Estoy muerto Porque tengo que quedarme Salgo al colegio Y tengo que quedarme Hasta las 7 de la noche Y al llegar ya a mi casa Desde lo lejos que es O sea Ah Cojo el último tramo De bus Ya llego a mi casa Demasiado tarde Llego como a las 8 Literal O sea Me demoro una hora Desde el lugar donde estoy sancionado Hasta Lo que es mi Mi casa Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hombre Hombre, 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 hombre No, 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 no Ahí A ver ahora Cómo le hacemos A ver Ahora Cómo le hacemos Esta viene por aquí Perfecto, nada ¿Verdad? No, pues vamos Para arriba Y entonces Eso, chicos Miran Por qué tan sancionaron Unos problemas Que tuvo con una compañera Que la verdad Ella tuvo todo el lío Y quiso que me sancionen a mí Le terminaron sancionando a ella Pero Como colegio es medio retrasado Dice que si uno va sancionado El otro también Entonces Ahí fue Y eso Literalmente me mata Y por eso Desde el día de hoy Día sábado Voy a dejar bastantes Vídeos programados Espero me salgan muy bien Y todo Y les guste Porque Lo que intento hacer Es lo mejor para ustedes O sea Intento que Que ustedes tengan contenido Todos los días Y todo lo demás Y Literalmente Hoy ya tendría que estar En el campo Pero yo hasta que no grabe Edit y todo No me voy al campo Entonces Ahí ves Ahí ves, ahí ves Tendré que ir a ver A mi abuela Pero ya dije Ay hermano Ay hermano Ay hermano Ay hermano Yo no sé que pretenden A ver El otro bato Estaba por aquí Más o menos Si es que no me confundo Míralo 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 Pero Ustedes Ustedes Son Un bendito team Un bendito team Donde no se puede hacer Team Por algo existe El bendito Team Skywars Team Skywars Míralo Míralo Mira lo que vamos a hacer Vamos a armar Un puente Directo Hacia su isla Va Va Por me parece Una Chupi Fantástica idea Aún queda el team Y queda el vato Que está aquí abajo Mío Perfecto Mira yo Armo todo el puente Y venga Venga que la lía Es Es evidente Venga Venga Tira Tira Anda Anda Para abajo Mi compadre El escarabajo Hola bro Como estamos A ver prima Como le estamos Mira Voy a dejar una lavita Te voy a abrir por aquí Vale Vale Vamos a abrirte Todo esto Listo Ya has bajado Ya has bajado Hola compadre Como le va a usted La vida Bien o que Te voy a hacer Un pequeño Lío Se va a llamar Bañito en lava ¿Vale? ¿Te parece? No sé Digo Tal vez te guste Dime que esta madre Se quema con la lava Dime que esta madre Se quema con la lava En serio Dime que se quema Si, si, si Se quema Se quema Se quema Se quema Se quema Se quema Así que compañero Estás Más muerto Nosotros vamos a bajar Voy a hacerme aquí Mi megabase También de madera Pero venga Conclusión Que de aquí Tú no me sacas Toma 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 Venga 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 No Tira 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 Adiós Pon Partita Ganada Vamos por la siguiente Bueno chicos Estamos en la siguiente Partida Y a ver A ver A ver A ver Que tal nos sale Por lo menos He ganado uno De una manera No sé No estoy seguro Hombre No sé Que se me va a abrir En la pantalla Pero algo se quiere abrir Y me va a molestar A ver Esto Por aquí Y esto Si vale Ok ¿Para dónde? No me ha quedado Me estás molestando Venga Dios Te pasa Por quererme Venir Hermano Tú sabes Que yo tengo Poderes Telekinéticos Telekinéticos Creo que se llamaba Por gracia Tengo bastantes Poderes Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con todos Sus amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¿Qué título le pongo? No tengo ni idea Adiós